Me preguntas que por qué no correspondo a tu amor Si soy libre por qué no te hago mujer Que me quieres, no lo niego y nunca te voy a olvidar Eres una adolescente angelical Al saber que no soy hombre que desprecio a una mujer Va a derrumbar un mundo de ilusiones, no lo puedo hacer Por favor vete y no me pidas lo que yo no te daré Así es que mi amor Olvídame, olvídame Que aún no llega el verdadero amor Olvídame, olvídame Regresa a casa, vete por favor Me preguntas que por qué no correspondo a tu amor Si soy libre por qué no te hago mujer Que me quieres, no lo niego y nunca te voy a olvidar Eres una adolescente angelical Al saber que no soy hombre que desprecio a una mujer Va a derrumbar un mundo de ilusiones, no lo puedo hacer Por favor vete y no me pidas lo que nunca te daré Así es que mi amor Olvídame, olvídame Que aún no llega el verdadero amor Olvídame, olvídame Regresa a casa, vete por favor Olvídame, olvídame Que aún no llega el verdadero amor Olvídame, olvídame Regresa a casa, vete por favor Olvídame, olvídame Que aún no llega el verdadero amor